Yo te mandé la filmación Esa bolita de fray que están esperando Debería a las nueve los domingos Ay, qué cosa más bonita, qué cosa más bonita, por favor Bien, sí que te destruí ¿Cuál? Bien Claro que lo dejo en la mitad de aquí Bien, claro Paga la patente del seguro Está todo el negocio Y afuera por fin Paga la patente del seguro Paga la migración Salimos ya Paga la migración Nos agarró la migración Lo mandaste a Karen Uy empezamos ¿Por qué no vamos a casa? Porque la mañana empezó Para la mierda La verdad que ya no me da ganas de estar con vos Qué malas que son Pesados por favor Hoy te di a darme Así que yo no me doy más Ay, es frío Yo los voy a mandar a todos Nada, tampoco Dani, Freddy No No, no No, no No, no No, no No, no No, no Así que hacían para lo que Ya Ramiro Eso me lo mandaste Ay, no mandé a todo Parece Ay, no No, no 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 No